El sábado 20 de mayo, los movimientos que integran Juntos por México fueron invitados por la candidata de la Gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota del PAN, a presentar planteamientos sobre el respeto y la defensa de la vida humana como derecho fundamental que debe ser tutelado desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. El fortalecimiento del matrimonio como vínculo estable, complementario y fuente de vida que da nacimiento a la familia y el reconocimiento de la familia como institución de interés público, entre otros. En el acto, la candidata dijo que comparte plenamente el propósito y la convicción de que solo con familias fuertes en el amor y en el encuentro cotidiano se puede obtener paz, certeza de vivir sin miedo. Dijo que se tiene que defender la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte, pero también defender la vida a lo largo de toda ella. Los movimientos católicos de ciudadanos laicos en el Estado de México también desarrollaron una campaña de concientización sobre el proceso electoral en marcha para que los ciudadanos mexiquenses tengan elementos para razonar y reflexionar su voto. La campaña, liderada por la plataforma Voto Católico, se difunde a través de las redes sociales como son los hashtag sin vida no hay votos, mi voto es por la familia, defendamos la libertad religiosa y con carteles de reflexión sobre el voto libre y razonado. Los miembros de la Coordinación Nacional de Juntos por México afirmaron que la intención de los laicos organizados del Estado de México es abrir puentes de diálogo con todas las fuerzas electorales y expresaron su convicción e intención de contribuir de forma individual y conjunta y desde la fe en todas aquellas acciones emprendidas desde el gobierno que favorezcan la cohesión social, el bien común y la paz en la entidad.